Hoy nos toca memear un rato, hoy nos toca un deck OTK. Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez con un deck que nos encontramos en el PvP, el deck de héroes malvados, pero enfocado más a hacer OTKs. Ojo, si quieren construirse este deck, espérense a que salga la próxima caja, que sería dentro de una semana más o menos habríamos, ya que es posible que reimpriman algunas cosas de los héroes. Antes de que se me olvide, gracias a Julio por habernos prestado la cuenta, gracias por tu gran apoyo Julio. Pero bueno, voy a explicar rápido este deck. El monstruo más importante es el héroe malvado Gaia Oscuro, el cual solamente necesita un monstruo roca y un monstruo demonio, cualquier monstruo. Y su ataque es el ataque combinado de esos dos monstruos que usaste. Por lo tanto, vamos a usar un chingo de monstruos que sean de roca, que tengan muy alto ataque, los que tú tengas, y también monstruos demonio con alto ataque. Lava Golem o el Rabiel, señor de los fantasmas, son los monstruos con más ataque. Y en caso de roca, este es el monstruo más free to play y que tiene más ataque también. Entonces, podemos llegar hasta 7500 de ataque. Y bueno, para poder hacer la fusión, va a usar la fusión oscura, la cual da el rey supremo por su edad de nivel. Y lo genial de esto es que el turno en el que la activaste, el turno en el que cae el monstruo, el monstruo no puede ser seleccionado por nada. Es intargeteable. Entonces, eso lo hace muy bueno y muchos no se dan cuenta de esto, porque pues el monstruo en sí no dice nada. Esta es una de las razones que siempre digo que Konami debería de agregar algo que nos indique que otra carta está influyendo en nuestra carta. Y así ya podamos leer dicha carta que está influyendo. Pero bueno, esto nos ayuda muy bien al OTK. Y obviamente, para poder buscar nuestras cartas necesarias, digo, además de los monstruos demonios y piedra, esos sí los tenemos que robar sí o sí. Tenemos el Stratos, que puede buscar monstruos héroes. Y tenemos al monstruo héroe que vamos a estar buscando casi siempre, que es el héroe malvado Colérico Gold. ¡El Gold! Y este nos puede buscar precisamente la fusión oscura o también nos puede servir como monstruo demonio y tiene 2100 ataques, así que no está mal. Obviamente no es tan poderoso, pero está decente. Y en caso de que necesitemos un poquito más de ataque para poder eliminar a nuestro oponente, también tenemos la revelación del castillo oscuro como nuestra habilidad. Revelamos una fusión oscura y ya nos pone un castillo, el cual nos va a poder bustear ataque dependiendo del monstruo que enviamos al cementerio. Cada vez siempre enviamos al Malicious Fiend, el cual es de nivel 8. Con eso nos aumenta un poco el ataque, tratando de hacer el OTK. Y bueno, nada más para rellenar, tenemos algunas cartas que nos pueden servir como para reducir ataque y defensa de nuestro oponente. Bueno, ataque más que nada, que nos permite hacer OTKs y que también se puede usar en caso de que necesitamos comprar un turno. En caso de que necesitemos sobrevivir. Bien, y listo. Ese es el deck. Espero que se diviertan con las repeticiones, tanto como nosotros lo hicimos en el directo. Por cierto, si quieren ver más duelitos, links del Twitch en la descripción. Ahora sí les digo con las repeticiones, que se diviertan. Primer duelito. Contra un J de Yuel. Para que sea propio. Este va a ser un duelo más de ejemplo, nada más para que vean el poder del OTK. Ya que el wey nada más coloca un monstruo en modo defensa, entonces, vale. Hacemos la fusión oscura. Activamos habilidad. Sacamos el castillo. Hacemos fusión oscura. Hacemos al héroe del malvado Gaia. Tiene 7500, nos hace Princesa de Espectro, pero no hay problema. Con este nos vamos a gustear un poquito más. Oh, da igual como lo ponga. Podemos voltearlo gracias al efecto. No podemos ser seleccionados, entonces fácilmente podemos hacer los ricos OTKs. Segundo duelito contra un Yugo. Vamos de nuevo segundo, es lo bueno. Y este Yugo parece que no sacó nada bueno. Entonces colocó nada más 3 cartas. Sacamos al Stratos. Sacamos al héroe malvado Gold. Gold nos saca la fusión oscura. Revelación del castillo. Enseñamos la fusión oscura. Hacemos la fusión oscura. Nos hace el ciclón del cosmos. Ok, se hizo mil daño. Vale, ya no podemos bustearnos, pero ya se hizo mil. Ya tengo que hacer menos daño. Nos hacemos el Gaia. Tenemos 6500. Nos hace libro. Ojito, aquí seguramente él no supo que nuestro monstruo no podía ser seleccionado. Era hasta la fusión oscura, entonces nada más pudo seleccionar a este. Y ya con eso, nada más necesitamos que el monstruo tuviera menos de 3500. Entonces, nos hace Princesa Espectro. Nos reduce un poco más. Pero aún así, no es suficiente. Le hacemos 3500. Y aunque hubiera sobrevivido, aunque hubiera tenido Tifón en lugar del ciclón del cosmos, de todas maneras, era muy difícil que pudiera remontar por el hecho de que ya se había gastado absolutamente todo. Ya no tenía nada más, entonces dependía de su robo. Siguiente duelo contra un Odion. Un deck medio osidoso, porque tenía la habilidad de Odion de hacer un poco de daño. Vale, empezamos decentemente. Ese son los mosqueteros. Activamos el Stratos. Nos hace la carta de magia que nos niega. Entonces dijimos, ok, vamos a esperar un turno, porque nada más tenía este güey. Entonces dije, bueno, vamos a sacar la fusión oscura de una vez. A ver si sacamos el demonio después. Hace su pot. Saca otro monstruo. Recupera carta gracias al efecto de este. Invoca otro monstruo. Activa efecto de la mágica. Ya con eso nos puede pasar por encima. Pero no nos mata, no hay problema. Desgasta una carta. Stratos de nuevo. Ya no tienen la negación. Buscamos a este güey otra vez, porque es demonio. Enseñamos la carta de magia. Hacemos la fusión oscura. Nos hace el mosquetero este para poder destruir. Nos destruye a esta. Dice, ok, de una vez voy a hacer esto para bajarle un poco de ataque. Quiero el malvado gaia. El mosquetero recupera. Lo bueno es que no podemos ser seleccionados, recuerden. Atacamos. Entonces nos selecciona, pero nos tiene que seleccionar al otro. Esta activa efecto. Saca otro güey. Entonces activa la carta de magia. Selecciona a nuestro monstruo simplemente. Pero este güey puede buscar otra carta, que es la que bustea. Justamente la que bustea para poder recuperar el ataque de este y poder sobrevivir. Entonces, apenita sobrevive el güey, nada más por eso. Pero, dependía del robo ahora sí. Nada más tenía dos monstruos. Ya no tenía más cartas de magia trampa. Si no sacaba una carta de magia trampa, perdía. Y pues seguramente pasó eso. Siguiente duelo contra un Yuya. Un deck de Odais. Como dijimos, aún se sigue viendo mucho este deck. Aún sigue teniendo mucho poder, por más que le hayan golpeado mucho al deck. Mago Bobo. Empezó bien. Péndulo rabioso para poder sacar todas sus cartas. Dejeme acelerar un poco el duelo. Ya que es lo mismo de siempre. Recupera el mago ese. Invoca de manera normal para buscar otra carta. Hace Pendulum Shokan. Hace Singry Shokan. Y hace Exit. Vale. Este selecciona, así que da igual. Primero hacemos esto para bajarlo un poco a ataque. Fusión Oscura. Fusión Oscura. Invocamos. Invocamos primero para poder destruir una carta. Ya invocamos a este. Y hace el libro de la luna. Se le olvidó por completo que la fusión Oscura no deja seleccionar. Entonces tiene que seleccionar a uno de los suyos. Se voltea su mono. Invocamos a este. Destruimos su escala péndulo. Activa efecto. Puedes seleccionar una carta. Destruye. Pero ya da igual. Ya ganamos con eso. Tómanos. La destrucción de la escala era para asegurar por si las moscas. Por si tenía algo más para poder sobrevivir. Pero ya. Estaba muy difícil que pudiera hacer algo. Último Dorito contra un Playmaker. Son unos tenis. Pero bueno. Spoilers. No les sabe jugar al deck. Pero también nosotros nos brickeamos. Esto nada más es para mostrarles que pues un deck OTK siempre se va a brickear. Siempre. Siempre es brickeable. Entonces aquí nada más tenemos dos de estos. Y uno de estos que puede buscar otro güey. Entonces digo. Ok. Estratos busca Estratos. Simplemente para poder acelerar el deck lo más posible. Este busca la otra carta de magia. Aquí era cuando teníamos toda la otra carta de magia. Entonces la colocamos. Simplemente para baitear. Hace un ciclón. Vale. 2.200 de vida. Vuelve a hacer sus jugadas. Hace un Link Shoukan. Tres efectos. Ojo. Tres efectos es para que no se pueda destruir. No puede ser destruido. Entonces sobrevivir una vez. Podemos activar efecto. Volvemos a robar. Volvemos a hacer el Estratos. Volvemos a sacar a otro Estratos. Simplemente para poder acelerar el deck. Y aquí ya dije. Ah bueno. Pues ya gano. Pero no. Porque como dije. La habilidad hizo que sobreviviera este güey un turno más. No quise hacer un Exit. Porque tenía también en el cementerio los güeyes que. Si seleccionaban al monstruo. Me lo podían negar. Y así destruirme al monstruo. Así que lo mejor era atacar simplemente. Entonces ahora sí. Hace un poco. Un combo más grande. Creo que es su combo más grande que hizo en este duelo. Activa efecto. Recupera. Hace un Link Shorkan. Hace el Shaman. Shaman revive. Hace el Link 3. El Furioso del Teni. Y nada más hace ese golpe. Y listo. Ya dije. Ok. Pues ya. Ahora sí. Ahora sí sacamos un monstruo de tierra. De todas maneras seguimos acelerando el deck. Hacemos la fusión oscura. Doble fusión. Malvado. Activamos efecto. ¡Bum! Parmeado. Por más que hubiera tenido todos sus puntos de vida. Hubiéramos podido hacerle el daño completo. Ahora sí. GG's. Ese es el deck. Como dije. Es más meme. Pero sí es posible llegar arriba de duelos. Porque incluso subimos un rango con este. Entonces básicamente teníamos un poco más de victorias que de derrotas. Por más que se nos brickeara. Por más que nos enfrentáramos a un muy buen deck. De todas maneras. Muchos no se esperan un deck así. Muchos no se esperan un OTK. Y especialmente porque no pueden hacer mucho que digamos. Gracias a la fusión oscura. Pero bueno. Espero se hayan divertido con este deck. Espero se diviertan también ustedes en el PvP. Díganme qué opinan en los comentarios. Por mi parte será todo. Que nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.